Buenos días, mi nombre es Norbe Yuzuga, somos estudiantes de la institución educativa Blanquicet y lo que queremos es que por favor la alcaldía de Reususio nos cumpla con nuestro medio de transporte. Lo exigimos, estamos perdiendo clase por este medio de transporte que es tan necesario para nosotros dirigirnos a nuestro plantel educativo. Por favor que nos cumplan a nosotros. ¡Escendemos Jesús! ¡Escendemos Jesús! ¡Gracias!